Muy buenas chicos, pues nada, volvemos a Satisfactory, vale, para modificar toda la zona de el acero, porque nos estamos quedando, nos hemos quedado sin acero muy 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 deprisa, así que hay que Hay que poner potenciaciones de A las máquinas, que tengo aquí unas cuantas ya, que farmeamos en el último, aquí, aquí, farmeamos en el último En el último vídeo, y vamos a modificar toda esa zona, vale Voy a ir un momento a observar, o a mirar, o a comprobar que necesitamos exactamente para modificar todo, vale A ver, vamos a necesitar mínimo dos depósitos, vale, mínimo dos depósitos Eh, organización mínimo, dos depósitos de los grandes Que pierda de vigas y tubos, ¡buah! Vale, vamos a necesitar aquí Potenciar esto, por lo que se nos iban a ir a 150 por minuto Que no está nada mal 150 por minuto, y aquí otros 75 por minuto, 225 Vale, vamos a necesitar Aquí igual Potenciar esto, potenciar esto Necesitaríamos Aquí tengo dos talados Tengo Eh, el taladro del carbón Que creo que el taladro del carbón Sí que se pueden potenciar, pero podría ponerles de nivel 2 O sea, les voy a poner primero de nivel 2 Necesito un taladro de aquí Y necesito otros dos ahí O sea, necesito tres taladros Necesito Tres taladros Que van a producir 120 Vale, por lo que hay que calcular cuánto se va a producir Se supone que necesito seis taladros Pero van a ser solo tres Porque voy a desmontar esos taladros de ahí Vale, y debería cambiar automáticamente todas estas cintas Que eso va a ser lo doloroso Cambiar todas estas cintas Vale, o sea, va a ser un dolor de huevos Vamos a ver Vale, aquí se está acumulando metal Aquí se está acumulando metal Exacto Vale, pues lo que voy a hacer de primeras Vale, es la de vigas Potenciarlo al máximo Vale, así directamente Y en vez de 15 por minuto Va a fabricar 37,5 por minuto Por lo que claro Va a comer vigas Pero una salvajada Que aquí el problema va a ser La cinta Por ahora Que no va a poder Darle suficiente Tralla Lo bueno que aquí Como está atascadito Pues no pasa nada Y este por ahora No lo voy a mejorar Para que vaya todo para allá Abrir todo para allá Podrá fabricar un poquito más de prisa Vale, pero necesito las cintas potentes Lo que voy a hacer es poner Una cinta potente ya aquí Y otra aquí Dame las cintas potentes Logística Estas Y dame una aquí Y dame otra aquí Hostia, la que va Vale Fíjate Fíjate Vale, vale, vale Esto es lo que yo quería Que venga Que venga Venga, venga Venga, venga Vale Y aquí Que fabrica 45 por minuto Pero luego se subirá A cuánto A 112 112 Si lo ponemos A 90 112 Serían 300 336 337 337 Vale Y cuánto lleva la cinta 270 O sea, no llegaría Vale Eso tengo que mirar bien Vale Eso tengo que mirar bien Pero vamos Por ahora Esto cuánto lleva Es de nivel 1 Vale Todavía no me voy a tocar Nada aquí Y ya está Que vaya vaciando El contenedor Y ya está Vale Eh Pues tengo que ir A coger Talarlos Vigas Y cositas de esas Voy a coger aquí Un montonazo de vigas Todas Directamente voy a coger Todas Vale Y necesito Vigas Estructuras Las estructuras No Creo que las tengo guardas No Las tengo guardas Aquí Estuve Ya las tengo Talarlos Los fabrico Ahora Tengo uno Fabricado Si me acuerdo Bien Buenas Tomás ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te había visto Perdón Lo siento Que estoy un poquito Liado aquí contando Y no lo he visto Necesito Hemos dicho Voy a coger 50 Y ya está Y voy a coger 100 de estos Y ya está Por ahora Necesito fabricar Otros dos Talarlos Por lo que necesito Eh Va de acero Vale Vamos para allá Ah Vamos a ver Aquí Dame 200 Por ejemplo Dame tornillos Por si acaso 1000 Y Y Y Y Dame placas 400 Y dame 1000 de estos No creo que me hagan Falta tantos Pero bueno Vale Creo que está todo Creo que está todo Me faltan los taladros Pero por lo demás Lo tengo todo Uno Y dos Vale Vamos a ver Lo primero El carbón Yo creo que va a ser Lo más fácil Para calcular Creo que va a ser Lo más fácil Para calcular Vale Vale Aquí consume 180 Vale Estos van a 45 Vale Vamos a ver Vamos a ver Vámonos Vámonos Vamos a colocar Primero la de carbón Que creo que va a ser La más La más mejor Desmontamos Esta Y vamos a colocar Producción Un taladro De nivel 2 No me lo puedo permitir Porque Jóbar Los tubos Teo Mi niño está aquí Saludas Cariño Y hola A ver Logística Nivel 3 Por favor Y ponemos Toda esta Y punto Para Que vacíe Todo lo que tenga Que vaciar Y ya está Se me han olvidado Coger los tubos Pero bueno Pasamos por debajo Y venimos por aquí Y cogemos Tubos Vale Aquí tengo que hacer Un almacén más grande Producción Nivel 2 Por favor Y dime que te conectas Directamente A ver ¿Cuánto vas a producir? 2.40 Vale Pero no estás conectado No estás conectado Vas a producir 2.40 Hemos dicho ¿Verdad? 2.40 Vale Y vamos a Eh Cariño Si estás delante Del teclado No veo Mi amor Estos son 2.70 Pues Hasta acá Venga Joder Venga A toda leche Venga Vamos 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 Y si le pusiera Por casualidad De estas ¿Cuánto me subiría? A 600 Buah Vale 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 Claro Aquí tengo que meterle Una de nivel 3 También Porque si me va a consumir Todo esto Tengo que meterle Una de nivel 3 Vale Pues vamos a Poner una centa Nivel 3 Vale Pues esto está Hemos dicho que va a producir 2.40 ¿Verdad? 2.40 Por ahora Vale Vale 2.40 Vámonos A las otras dos Vale Vamos a ver Si puedo sustituir Una puerta No creo Estaría bien Que pudiera sustituir La directamente Vamos a ver Eh Producción Calaver Nivel 2 Si Lo puedo poner Vale Son 120 Y de aquí van a salir 60 Solo Así que vamos a Coger Esto Y lo ponemos aquí Vale 120 Perfecto Bien Chachi Vale Ya vamos a colocar El totalado de aquí De nivel 2 Claro Este lo tengo que quitar Este sí lo tengo que quitar Calado de nivel 2 Por favor Y ahí Y ahí No ¿Cómo lo colocamos Teo? ¿Cómo lo colocamos? Estaba de nivel 2 Ahí estamos Ahí sí Quitamos esto Y ponemos Estas Vale Ahora Ahora Esta va a producir 120 por minuto Vale Vale Va a producir 120 por minuto Que no le des a la F Teo Vale 120 por minuto Vale Y tengo que conectarla a la electricidad Ahora Si quiere Claro Ahí estamos Vale Y aquí van a venir 240 por minuto Vale Por lo que aquí Debería de ponerle Una placa De Logística 270 270 Perfecto Esto igual Nena No veo Si estás aquí Vale 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 Claro Que no me he dado cuenta Que es solamente Tengo que modificarlo Claro Esta es de No me he dado cuenta De los tramos De todos los tramos Lo bueno es que Tengo una valla Y al tener una valla Veo las que Tengo que modificar Eso está muy chulo Vale 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 Y vale Vale Y aquí tendría que meter De nivel Dos Por lo menos Ahí Y ahí Ahí De ahí De ahí De ahí Y Ahí Vale 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 Aquí cuánto va a pedir 150 Y si yo aquí pongo 150 Uh, y 75 2.25 2.25 Bueno 2.25 como has dicho 75 por minuto Y aquí pide 150 Serían 2.25 2.25 2.25 Podría poner 90 Y aquí serían 2.70 Aquí serían 2.70 A ver un momento Vale Vale, aquí sería A 2.70 1 por 2.27 A 2.70 Vale Las cuales Estas no pueden Como es lógico Ponemos aquí Ponemos aquí Ponemos aquí Y aquí debería poner Una de mayor nivel Ahí estamos 150 por minuto Y aquí va a pedir Hemos dicho 75 Por lo que necesito Una de estas Vale Vale Estamos hablando Que aquí está pidiendo 75 50 2.25 2.25 Los cuales No da Sí Sí que da Sí que da 2.25 Vale Vale Lo que puedo es Tenerlo aquí Ah claro Es que está llenando El depósito Está llenando El depósito En cuanto lleno El depósito Se va a quedar 2.25 2.25 2.25 Vale Pero creo que no va a dar No da tanto carbón Esto Creo que no da tanto Hombre Sería la forma De saturar No me importa Es 27 Estas cintas Llevan Hasta 20 Hasta 270 Vale Sería saturar Las cintas Que creo que es Lo que voy a hacer En un momento Saturo las cintas Y ya está Y así Fabricamos El acero Bastante más Deprisa Vale Lo que pasa Y ya está Lo que pasa Pero no va a hacer Lo que pasa vale así es una forma de que se mantenga siempre por encima vale y ahora iremos a las otras y ya haremos lo mismo 270 lo que pasa que aquí tendré que poner pues aquí hay huecos ya aquí empieza a ver huecos aquí empieza a ver huecos de que hay material en el medio que se te falta vale vamos a ver 120 por minuto vale y esta era 120 por minuto vale vamos a subir las 270 276 ya en 135 aunque tenga que cambiar aquí la pista vale 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 empezaría a subir exacto 35.6 y este sería vale, me vale y ahí debería quedar, perfecto 270 esta cinta de nivel 3, cinta de nivel 3 y esta cinta de nivel 3 exacto vale, pues tenemos mejorada la zona del acero importante ahora eso sí, voy a hacer contenedores más grandes voy a hacer contenedores más grandes aquí nos falta metal cariño, por favor necesito que no te pongas encima del tecelado vale 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 esto si os fijáis no baja nunca pero ha sido por el tema de vale pues nada aquí tenemos 75 y 150 que serían 75 y 150 225 si pusiéramos otros serían 300 pero ahora mismo creo que tubos no necesito tantos necesito más vigas que tubos vale vamos a ver vamos a ver si me permite cambiar a 1 de nivel 2 directamente organización de nivel 2 por favor mira que lo sabía mira que lo sabía que no me dejaba no vale vale y vamos a colocar aquí un contenedor de almacenamiento de nivel 2 me gustaría por favor gracias cariño que no veo por favor bájate gracias una cosa es que estés subida encima y otra cosa es que estés voy a quitar esto y voy a colocar el almacén creo que había una opción para ahí exacto que faltan vigas me cago en dame vigas gracias 7 pero me das el este ahí estamos aunque ha quedado un poquito lejos pero bueno y ¿cuántos fabricamos? hemos dicho 75 por minuto pues dame esta ahora empiezo a meter tubos como si no hubieran mañana gracias 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 vale vale como siempre se me olvida vamos a ver y vamos a quitar este fuera esto fuera esto y vamos a colocar el doble ahí estamos y este producía 150 ¿verdad? sí pues hay que colocar la cinta gorda ahí estamos dale caña dale caña y muy bien venga vale ya hemos fabricado bastantes vigas me gusta y esto fabrica venga 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 que no sepa que le he puesto el nivel 2 que joder son 37 no hace falta de nivel 3 cojona vale pues esto está chicos vamos a ver eh cuantas vigas hay aquí un montonazo vale voy a dejar las 20 y pico estas y voy a ir a mirar cuantas me faltan para allí el hormigón por ahora no lo voy a mejorar porque tengo hormigón más que de sobra así que bueno vamos a ver esto esto ya se ha fabricado se han fabricado 150 166 166 y que queda aquí vale si bueno esto ahí estamos vale vale que me faltan que me faltan que me faltan 166 500 menos 166 faltan 334 334 o sea necesito meter 334 estructuras coño no no dividido entre dos por favor ciento 150 y 167 167 estructuras exacto 167 y necesito meter por 12 2000 2004 vale pues voy a meter 1000 1000 4 vale y ahora las otras 1000 las meto cuando se fabriquen porque todavía queda vale y me queda de hacer esa pieza que no sé cuál es ahora que son 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 eh cableados automáticos necesito estator vale 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 y los estator que piden tubos y cables vale necesito hacer vale necesito hacer 100 estator 100 estator que son 300 300 tubos eso es fácil tiene estator y 800 de alambre vale 800 de alambre vamos a ver 500 800 de alambre perfecto 800 de alambre y 300 de acero vamos a meter los 800 de alambre y vamos a meter los 300 tubos de acero venga 600 600 y voy a meter otros 800 de alambre así fabricamos estator de sobra además les vamos a necesitar para las baterías vale vamos a ver vale aquí tenemos otros 800 de alambre sería 1600 o sea sería el doble o sea necesitaríamos 600 de acero 600 tubos que son 2 2 y 2 perfecto a la que vayan fabricando venga y a toda chicha por favor eso sí voy a necesitar las de nivel 2 cambio cambio todas a nivel 2 y ya está y así que vayan fabricando más deprisa vale perfecto y necesito otras mil vigas que vamos a ver si conseguimos todas vamos a ver si conseguimos las mil vigas vamos a ver que las tengo que tener por aquí uff todavía quedan 600 800 vale todavía queda todavía nos queda un poquito esto va a tope no puede ir más deprisa así que bueno 800 nos falta un paquete vale vale pues esto está funcionando de puta madre está todo preparado aquí bien vale venga aquí queda poquito lo que pasa que el hecho de meter las vigas es quedarme sin ellas pero bueno tendría que hacer otro de estos aquí sí que creo que lo haré será meter otro de estos aquí y aprovechar los 270 que puedo si pues son 75 por minuto me puedo comer 195 con esta otra si yo creo que si vamos a ver eh podríamos hacer producción una un constructor aquí al lado y por favor como siempre quiero un poquito de perspectiva vale sería así aquí fabricar constructor y bla bla vale vale vamos a ver necesito fabricar aquí ya no puedo meter otro no me entra aquí golpeo vale sí pues nada tengo que poner otro constructor ahí que sería otro constructor con otro depósito o todo al mismo depósito que me da igual vale pues vamos a fabricar otro constructor mientras constructor por favor necesito cables 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 vale aquí no puedo quedar mucho ¿no? vale dame cables por favor aquí dame un paquetito de cables y dame un paquetito de los otros por favor vale pues vamos para allá esta zona venenosa aquí es odioso pero bueno se hace lo que se puede vamos a ver vamos a ver cómo organizamos esto ahora para que quede más o menos decente porque uff va a quedar un poquetito feo ahí bien pegadito vale y ahora lo que necesito uy este tengo conexión eléctrica aquí si tengo una conexión vale tengo una conexión aquí vale 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 a ver debería este moverle este moverle este moverle este moverle exacto y necesitaría poner el divisor aquí delante más o menos que el divisor es el 6 ahí debería colocarlo aquí a ver si me conecta bien creo que no va a conectar creo que no va a conectar vamos a probar vale si conecta voy a poner todavía de versión 2 75 todos de versión 2 y ahora miramos a ver claro esto ha quedado un poco más feo que la madre lo parió pero bueno y ahora vamos a coger versión 3 y lo vamos a meter aquí vale y aquí voy a meter la Z de viga de acero y me va a fabricar a ver 150 vamos a ver 2 por favor aquí vale a ver necesito que fabrique hemos dicho 270 esta no la voy a bajar o sea son 195 195 estos son 150 que si quito uno de estos se queda en 120 120 hasta 75 son 195 ¿verdad? 60 73 71 73 73 60 72 de 74 pasa a 76 en serio a ver, a 18 por favor ya baja 74,4 en serio vale 75 por 2 minutos, ya era hora 75 y 120 son 195 195 y 75 270, vale pues ahora yo lo que necesito es que este vaya aquí, pero este necesito que vaya a 120 así que, cogemos la de nivel 3 la ponemos y dale caña no coño, son 120 es suficiente con esta suficiente con esta perdón, Teo son 120 ¿por qué no va a 120? o sea, 120 75, 195 y 75 ya está ¿por qué se divide más para este que para este? o sea, 120 son 120 '' Bueno, como me da un poco igual, fuera, fuera y fuera, no, igualmente pega el parón. Bueno, aunque ahora que lo estoy pensando antes de nada, voy a poner aquí el otro contenedor porque si no jodido vamos, voy a poner un contenedor común, mejor dicho, vale. No, Teo, por Dios, pon la unión primero. Si no jodido, vamos. 120 y 75. A ver, no empecemos a tocar los cojones, por favor. Vale, o sea, no empecemos a tocar los cojones con la entrada y salida, que ya me tienen hasta los cojones, ya, Dios, que asco. Siempre me equivoco, cojona, que es naranja, coño. Vale. Solucionado. ¡Hala! A guardar. Vale. Y necesitaba 1.000. Así que ya tengo 1.000. Venga. Vale, esto se va cargando bastante más de prisa, me gusta. Estamos hablando que estamos fabricando casi 50 por minuto. Casi 50 por minuto, así que a lo mejor debería meterle otro contenedor después. Ya empezamos con la cinta demasiado empinada. Joder que tiga. Vamos a ver ahora. Ahora no va a estar suficientemente empinada. Vale. Así no tengo que estar. Bueno, vamos. Bueno, sí, no. Porque aquí entran... No, no. No me hace falta ni doble cinta. Vale. Con una suficiente y de nivel bajo me vale. Y está igual. No sé para qué coño le he metido. Si es que me equivoco. 30. Y estas menos, así que no me merece ni la pena. Ahí. 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 Y ahí. Suficiente. Vale. Que vaya cargando el almacén con un par de narices. Eso sí. Mira, voy a hacer esto solo por la tontería vaciar. Solo por la tontería vaciar esto. Otro. Otros mil. Vale. Y aquí debería poner otro contenedor. Yo creo que sí. Voy a poner ya otro contenedor. ¿Esto cuánto produce? Eh... 50 por minuto. Por lo que da un poco igual. Pero ya de paso voy a poner otro contenedor. Ahí estamos. Y ya está. Vale. 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 Es obsesión, chicos. Y vale. Y cogemos una de estos. Y cogemos... Hemos dicho que tengo aquí... Cinco. Eh... Vale. 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 Y vale. Pues ya está. Vámonos. Eh... ¿Por qué tengo yo tantos lingotes aquí encima? No sé. Pregunto. ¿Por qué tengo lingotes? Aquí hay algo que no produce. O que como que se atasca. Porque dos... No me da dos 70 justos. No me da los dos 70 justos. Puede que sea el divisor este que no lo hace bien. Vale. Vale. Ya tenemos mejorada la zona del acero. Y vamos a... Meter unos poquitos más allí. Y a ver si lo conseguimos fabricar. Era aquí... Eh... Status 200. Vale. Y aquí necesitamos... Hemos dicho... Otros mil. Si me acuerdo bien. Pues otros mil. Vamos a meter. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Que se vaya fabricando todo. Vale. Y con el estator este... Con el estator este... Con el estator este... Ya podemos fabricar los motores... Digo los motores... Los cobrados automáticos. Y necesito... 100... Vale. Que son los que he fabricado. Yo pensaba que había... No. Sí. Claro. He fabricado más. Necesito... Dos mil. No está mal. Dos mil... Cables. Vale. Dos mil cables. Pues dos mil cables. Creo que nos sobran. Vamos a ver... Buenas señor. ¿Qué tal? Es mejor... Cinta de transporte a mercados. Si tengo que transportar... No me tendrías... Comido. O mejor... Le hago con dos... A ver... El problema es que tienes que meter un divisor en el medio. O sea... A mí me da un poco igual... Meter un divisor en el medio. Pero es que cuando ya tienes un poco mecanizado... Si lo tienes mecanizado... Necesitas placas de estas... Y... Y es más fácil. Simplemente es eso. Yo creo que es mucho mejor meter una cinta a nivel 2. Creo yo personalmente. Vamos a ver... Un cito... Dos mil de cable... Vale. Sí, lo siento. Es que normalmente no veo el... El chat... O le... O le... O le... O le... O le... O le... Vale. Aquí tenemos dos mil... Y aquí le tenemos que meter... Cien. Y con esto debería fabricarse... Le pide ciento veinticinco por minuto. Le tengo metido... Las de... Nivel dos. Pues mira... Como me sobran vigas... Creo... Mato de nivel tres... Y a tomar por saco todas... Y fuera... Es que te lo explico... El caso... Tengo dos minadas... Una de 60... Y otra de 30... Que van al mismo punto... Exacto... Sí, 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 sí... Mira... Me estás diciendo exactamente... Lo que yo tengo aquí... ¿Vale? Mira... Por darte un ejemplo... Yo lo tengo aquí... ¿Vale? Yo tengo aquí... Si te fijas... Esta va bastante más llena... Porque es de 60... ¿Vale? Y aquí... Si te fijas... Va a la mitad... ¿Vale? Y yo lo que hago es... Lo junto en una... De nivel dos... Y ya está... Y va todo a un almacén... Y a partir del almacén... Ya saco... Todo junto... ¿Vale? Yo dejo que se vaya acumulando aquí... No se acumula... Porque consume más de lo que... Gasta... Consume más de lo que... Traen las cintas... Pero yo intento siempre juntarlo todo en una cinta... Pero bueno... Eso ya es a gustos... Es por organización... Este lo tengo ahora te digo a 60 por minuto... Y el de allí... Es... 30 por minuto... Este es 30 por minuto... Yo siempre ya te digo... Prefiero tenerlo todo en una cinta... Hacer cálculos bien... Para no saturar una cinta... Y ya está... Porque claro... Aquí me piden 45 y 45, 90... Por lo que claro... Me viene bien tener... Todo en una cinta que es 90... Luego pongo el divisor y ya está... Luego lo que haré será potenciar... No potenciar... Sino poner de nivel dos... Las dos perforadoras... Minarán el doble... Y al minar el doble... Pues... Esas dos... Tendré que ponerlas al doble velocidad... Con los cristales estos de poder... O como se llame... Lo que pasa que ahora mismo... No necesito porque tengo... Hormigón de sobra por ahora... Pero vamos... Si no eres muy obsesionado... De que vaya todo... Con el... Exacto... No hay ningún problema... Yo por ejemplo aquí me he obsesionado tanto... Que por las cintas van 270 justos... Que aquí... He puesto uno... Para que gaste... 75... Que este gaste 120... Que son 195... Y ya con este... Haría los 270... Y así... No se queda... No se para ninguna de ellas... No son ya a gustos... Porque tengo aquí... Tres fundidoras... A 90 cada uno... Pero bueno... Yo siempre prefiero... En prácticamente todos este tipo de juegos... Es poner... La cinta de mayor nivel... A ver si no es totalmente necesario... Que en vez de poner dos cintas... De nada... Vale... Se están fabricando ya 20 y pico... Vale... Y aquí tengo fabricadas... 200... 300... 400... Buah... No le queda nada ya a esto... O nada... No le queda nada... Le queda pero... Ya no le queda nada... Vale... Pues voy a poder completar la fase 2 ya... Bien... 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 ¿Por qué tengo esto parado? Porque tengo... No jodas que se ha llenado el depósito... ¡Coño! ¡Que se ha llenado el depósito! ¡Que de cojones vamos Teo! Y tú sin darte cuenta... Vale... Pues voy a vaciar un momento... Porque si no... A ver como coño vacío yo esto... Vale... Voy a vaciar un momento... Vale... A ver señora... Que no me pise... Yo creo que con esto que vacío me sobra... Vale... Pues voy a quitar... Creo este depósito... Vale... Va a quitar este... Vamos a quitar esto... Y voy a poner... Un depósito... De nivel 2... Pegadito aquí... He dicho pegadito aquí... Por favor... Ahí estamos... Esto producía... ¿Cuánto? A 120 por minuto... Pues si fabrica... A 120 por minuto... Le ponemos... Una de estas... ¡Claro! Teo... Has dejado las planchas... Si es que... Vamos a ver... De primera vez voy a vaciar todo esto... Y ya está... Dame una... Que me quede yo por lo menos... Dame planchas... Pepe... 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 Eh... Por favor... Eh... ¿Qué tal si no me... Si me dejas... Jo... Va... Con el control que se queda pillado... Que no te quedes pillado... Hombre... Vale... Y ahora... Esto... Le tengo que tirar... Porque voy a poner otro... Doble... Y ya está... Eh... Vale... Ahí estamos... El único problema... Que las cintas... No van a estar... Exactamente colocadas... Exacto... Mateo... Tenías aquí una cinta 1... Y son de... Sí... Qué coño... Son de 1... Estamos tontos... Que no... Que no... Dejes pulsado el control... No... No me gusta como queda... No me gusta como queda... No me gusta como queda... Siete... Y... E... Dos... Vale... Creo que está... En su sitio... Ahora sí... Ahora sí... Damos ahí... Damos... Ahí... Perfecto... Guardamos todo... Vale... Ya... Esto... Ya... Si puede funcionar... Creo que le voy a poner... No sé... Ponerle biomasa... O sea... Para energizarlo... Pide 120 por minuto... Y es que esta cabrona... Fabrica 150 por minuto... Vale... Creo que le voy a duplicar... Si... Creo que le voy a duplicar... Vale... Igual... Lo voy a duplicar... Y a tomar por saco... Dale caña... Vale... Me va a pedir 240 de biomasa... Vale... Pues está... Vamos a guardar los status estos... Teo... ¿Cuánto llevas de energía? Porque... Cuidado que tiene 600 de producción... Cuidadito... Cuidadito... Que se te va la mierda... ¿Veis? Yo lo que no entiendo... ¿Por qué cogen esa que me marca? Ah... No... Perdón... Tengo consumo... Vale... 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 Lo que no entiendo... ¿Por qué me pone producción 600? Si tengo para 640... Y las tengo las dos funcionando... Es lo que no entiendo... Máximo consumo 630... Tengo que tener cuidado... Vale... 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 Vale, esto va bien ya Pues me voy a acercar Y creo que voy a poner Una más de carbón O dos Porque si no veo que se me va a ir a la mierda Pero creo que eso va a ser para el próximo día Así que voy a cortar el vídeo Así que si os ha gustado ya sabéis Si lo estáis viendo en Youtube Darle a like, suscribiros, cositas de esas Y pasaros por Twitch a verme Chao, chao